Trocha Abierta Y las noticias del acontecer nacional Lo podemos entonces nosotros Sintonizar por Canal 21 Hoy tenemos como nuestros invitados A Carlos Reyes Sergio Bernal del sindicato del Canal de Panamá Al señor Rubén Bernal Que es coordinador de la Alianza Estratégica Nacional Y por supuesto Nuestro colega, nuestro amigo Nuestro panelista estrella Don Chirro García Por favor, un saludo Chirro Muy buenas noches, estimados televidentes Espero que este programa Como siempre les digo, sea de vuestro agrado Y que nos sigan Sintonizando en este nuevo horario Que vamos a tener ahora en Canal 21 Así que, muy buenas noches Bueno, gracias Chirro Hoy vamos a hablar de un tema Sobre las irregularidades, persecuciones Nepotismo, corrupción De lo que es la ACP Esto es una realidad, siempre se ha dicho que la ACP Es otro reinado Y que el monarca se llama Jorge Luis Quijano Entonces, me gustaría, pues Antes de que empezáramos con los invitados Que tienen unas denuncias muy, muy, muy graves Que pasáramos unas imágenes Pero haciéndole advertencia Al público que nos está sintonizando Que son imágenes muy crudas Pero muy reales Y que es algo rutinario Que prácticamente está pasando En el Canal de Panamá todos los días Productor, por favor Miren, ve Qué tristeza Miren esto Así están quedando las personas Mutiladas Y quiero señalar que Nos dieron la autorización Los trabajadores del Canal de Panamá Cuando fueron a la Asamblea Hicimos una subcomisión Para investigar todas estas irregularidades Y que posteriormente sirvió de base Para el artículo del New York Times Fue por estas gravísimas imágenes Y accidentes que están pasando a diario Y que mantienen totalmente oculto Carlos Nos gustaría que tú nos explicaras Todo esto que tú nos estabas diciendo Fuera de cámara Sí, antes que todo Gracias, Zulay Por invitarnos a este programa Definitivamente estamos aquí Preocupados por una serie De irregularidades Que se dan dentro del Canal de Panamá Y lastimosamente Se nos hace muy difícil Hacerlo público Y que el resto de los panameños Se enteren lo que en realidad Está ocurriendo Y tengo entendido Que en otros canales de televisión No le han dado el espacio Definitivamente Para hacer esta denuncia Definitivamente el único canal Que nos ha brindado la oportunidad De expresar lo que está ocurriendo Es aquí en Next TV Qué lástima Pero bueno Las cámaras son tuyas Ok, gracias nuevamente Zulay Sí, nosotros queremos empezar Son varios temas Que queremos traer a colación Dentro del canal Primero queremos hablar De un tema Muy importante Que se está dando en Gamboa Es un caso de nepotismo Donde nosotros Como sindicato Hemos estado denunciando Varias irregularidades Permítame repetir El caso de nepotismo Nosotros le hemos presentado Estas quejas Al fiscalizador general Donde inclusive ¿Cómo se llama El fiscalizador general? El fiscalizador general Se llama Antonio Domínguez Ah, él es hermano Del diputado José Antonio Domínguez Exactamente Tengo entendido que sí De bancada panameñita Ok Eso para nosotros Es muy preocupante Porque inclusive hicimos la tarea La tarea no era de nosotros Le tocaba al fiscalizador Sin embargo Nos tocó a nosotros Como sindicato Compañero aquí presente conmigo Buscar estas pruebas Conseguir inclusive Los certificados de nacimiento De personas Que habían sido favorecidas Por sus familiares Dentro de esta empresa Y al principio decían No, que eran simples casualidades De que estas personas Tenían el mismo nombre Pero nosotros sabíamos que no Así que nos fuimos más allá Y conseguimos las copias íntegras De los certificados de nacimiento Tienes allá Las copias íntegras De los certificados de nacimiento Los presentamos al fiscalizador Y que trajo como consecuencia La persecución inmediata En contra de mi compañero O sea Empezaron Lo bajaron de grado Las posiciones que estaban haciendo Lo han estado acosando Tratando de culparlo Pero cuando hablan de caso De nepotismo Y ustedes señalaron Que era un certificado de nacimiento Era porque eran hermanos Eran sobrinos Y no podían estar En la misma posición El reglamento de la ACP Lo prohíbe En este caso El supervisor El supervisor encargado Del área de trabajo Viene siendo el tío De uno de los muchachos De varios de los muchachos Entonces Hemos estado investigando Que en Gamboa Prácticamente hay una dinastía Hay una dinastía De familiares Que esa es otra investigación Que estamos haciendo Y trasciende inclusive A personas de alta gerencia De alta gerencia Todavía Nos faltan algunos detalles Que más adelante Queremos presentarlos Porque vamos a presentar Esas pruebas Donde prácticamente Ellos se han Adueñado De esta sección del canal Que es la parte De la Dragado En Gamboa Entonces Lo más preocupante Vuelvo y repito Es que nosotros Le mandamos al fiscalizador general Aquí está una carta Donde él nos firma El acuso de recibo De todo lo que le hemos entregado Inclusive le mandamos Esta información Al ingeniero Roberto Roy Poniéndole la queja Poniéndole la queja De que En la División de Gamboa En Dragado Hay muchos actos De corrupción Que se están entregando Las pruebas Sin embargo No ocurre nada Roberto Roy Ni siquiera nos responde Ni siquiera nos responde A este llamado A atención Pero quiere decir Que cuando ustedes Les entregan Al fiscalizador Antonio Domínguez Cuyo hermano es José Antonio Domínguez De la bancada Panameñita En la asamblea nacional Lo que han hecho Entonces es Perseguirlo a usted Ajá Bajarlo de grado Acosarlo laboralmente Y una pregunta ¿Y qué ha hecho La junta directiva Con respecto a esto? Ellos no ponen No sientan al fiscalizador O no sientan aquí Y le dicen Oiga Basta ya Hay que investigar O la junta directiva Aquí yo tengo una carta Donde le envío Al fiscalizador Antonio Domínguez Y acá se le enviamos A Roberto Roy Aquí está el acuso Recibe la copia ¿Cuántas investigaciones Y actos de corrupción Ustedes le han denunciado Al fiscalizador? ¿Cuántos? ¿Alrededor de cuántos? ¿O aproximadamente? Son varios casos Varios casos Que tenemos aquí Lo que pasa Es que el caso De Gamboa Ajá Es muy amplio Abarca mucho Entonces es difícil Enumerarlos Caso por caso Claro Sino que se está llevando Un paquete Lo que le estamos haciendo Llamando a atención Ey por favor Presta atención Investiga Que en Gamboa Se están dando casos Muy serios Muy fuertes Sin embargo Este señor No hace nada Yo no sé Que él hace ahí Como fiscalizador general Bueno es que Tú sabes que Yo lo que veo Chirro Tú trabajaste Ahí en el canal Aquí se nombraban Las personas de a dedo ¿No? Soy de este partido El amiguito El familiar Y bueno Y al final Todo queda en nada Como lo que está pasando En Panamá Mira esta acusación Es gravísima Yo tengo entendido Que también Hay otros actos De corrupción Cuando vinieron Los trabajadores En estas imágenes Tan fuertes Que mostramos Y si íbamos Donde el fiscalizador Le poníamos la denuncia Y no pasaba nada Espérate un momento Voy a hablar Porque es que El que calla Otorga Y tú me has dicho Un acerto Que si yo me callo Pues es como Si yo diera Una aceptación Bueno Según mi Leal conocimiento Que tengo Del asunto Por haber laborado En la ACP Eso no es En esos términos Porque ellos tienen Un reglamento De contrataciones Y etc Pero no conozco En la experiencia Que yo Tengo de Haber trabajado allí Algún caso En particular De eso Que está acusando El señor O está denunciando El señor Reyes De nepotismo No lo conozco Y no lo he conocido Pero él si lo conoce Chirro Bueno yo no niego Que él lo pueda conocer Lo puede denunciar A donde él quiera Yo digo que yo No lo conozco Ok Tú me preguntaste a mí Claro Es que como tú quieres Tanto a Quijano No, no No es que yo quiera A Quijano Tú lo quieres No, no Eso no es cierto Lo aprecias mucho Imputarme un hecho Que no es cierto Falta que te ponga El corazoncito Quijano No, no, no Yo en verdad Lo respeto a él Y lo considero Como a todas las personas Con las cuales yo trato Lo trato con respeto Usted nunca me ha Me ha visto ofendiendo De palabra O de obra A ninguna persona Aquí en este programa Pero bueno Yo respeto Chirro ya claro Continúe Carlos Bueno Ese es uno De los tantos casos De las tantas quejas Que tenemos dentro del canal Quiero también Ahora que mencionamos A señor acá Chirro García Como le llamas tú Don Chirro Don Chirro García Mira Un caso importantísimo La negociación colectiva Que acaba de pasar Y la anterior ¿Negociación colectiva Es que ustedes están? Una negociación colectiva Un convenio colectivo Contralpa colectivo Ok ¿Están para mejoras salariales? Entre comillas Entre comillas Y de seguridad Exactamente Por todos estos accidentes Que han pasado Esto es preocupante Muy preocupante Porque esto Se hizo de forma ilegal La anterior a esta Y la que se acaba de negociar Se hizo de forma ilegal ¿Por qué? ¿Por qué de forma ilegal? Porque cuando tú te vas aquí A las normas Que regulan las relaciones Del canal de Panamá En el parágrafo transitorio Dice lo siguiente Fíjate Yo me lo sé Lo que dice Por tu lado No hay que lo veas Dice Los sindicatos que detenten Representación exclusiva Hasta el 31 de diciembre Del 99 Podrán ejercer funciones Mientras Se tramita su certificación Ante la Junta de Relaciones Laborales Del canal de Panamá Y tendrán como plazo 12 meses A partir del 31 de diciembre Del 99 Pero resulta que Hasta la fecha Hasta el sol de hoy Ninguno de estos Supuestos representantes Exclusivos Se han certificado ¿Y cómo yo tengo la prueba? Sencillo Fíjate aquí lo tengo Y esto también se lo envía Inclusive Esto se lo envía también A Roberto Roy Y van a salir Otras bellezas aquí Fíjate Que salió Ok Fíjate que yo le pregunto Que los representantes Esto no tenían la certificación Ni cumplían con esta norma De que tenían que estar Certificados legalmente Aquí está la carta La carta Que ustedes le tomaran Para que le enseñen Esta carta Donde yo le pregunto A la Junta de Relaciones Laborales Que por favor me den copia De la certificación Del representante exclusivo De los trabajadores no profesionales Del canal de Panamá ¿Quién es? Supuestamente es el Maritan Metal Trade Council Ajá Ok Me está hablando en chino Maritan Trade Council Exacto ¿Qué ocurre? Fíjate lo que me responde La Junta de Relaciones Laborales A través de la Secretaria Judicial Dice En atención a su correspondencia Pre-2015 042 Fechada el 2 de octubre Del 2015 Le comunicamos Que en los archivos De la Junta de Relaciones Laborales De Autoridad del canal de Panamá No reposa Certificación Bajo el nombre De Maritan Metal Trade Council Como representante exclusivo De la unidad negociadora De los trabajadores no profesionales Del canal de Panamá Entonces ¿Quién me está representando? ¿Un fantasma? O sea ¿Quién es la persona O quién es la entidad Que me está representando En la mesa de negociación? No es idóneo Es como si Fuera un abogado O fuera un ingeniero Que está ejerciendo La profesión Ilícitamente Un ejercicio ilegal Que esté representando A los ustedes Porque no está certificado Pero denme ejemplos Por favor ¿Quién está en esta situación Actualmente? Ok Le explico Nosotros somos parte De los sindicatos Del canal de Panamá Ok Pero Por años La ACP Le ha otorgado Como quien dice El poder A X sindicato El sindicato del Caribe Al El Panamá Metal Trade Council No Al PMTC Disculpa PMTC Y al ANMU De que ellos son Los representantes exclusivos Pero entonces Si ellos son los representantes exclusivos Dame la certificación Expedida por la Junta Claro Porque eso lo ordena la ley Entonces fíjate Mira aquí les pregunto Que me den entonces Bueno ya que no tienen la certificación Dame los nombres De la Junta Directiva Del representante exclusivo Y fíjate lo que me responden aquí Yo no lo estoy inventando Esto me lo dio la Junta de Relaciones Laborales Dice En atención a la correspondencia Pre-2015-043 Fechada el 2 de octubre del 2015 Le comunicamos que en los archivos De la Junta de Relaciones Laborales Del canal No reposa el nombre Del representante legal Y los miembros que componen La Junta Directiva De Maritam Ese es ejercicio Ilegal de la profesión Que está penalizado En el código penal Y nadie ha investigado esto Lo más triste Es que la Junta de Relaciones Laborales Sabe perfectamente De que esto está ocurriendo Y usted señor Chirro Te fue parte De esa investigación Que se hizo Cuando hicimos el ejercicio Para hacer un llamado a elección Para acabar con esto Y yo recuerdo claramente Que usted votó en contra De esas elecciones Yo recuerdo perfectamente eso Cuando usted como miembro De la Junta Y presidente Que fue de la Junta De Relaciones Laborales Tenía que conocer De esta situación Te tenía que conocer De esta situación Y no lo hizo De ese que se confundió No sé qué pasó No sé qué pasó Pero él fue Él fue parte de esto Él fue parte de esto Y aquí están las pruebas Que no me dejan mentir ¿Qué ocurre? Pero bueno Fíjate a dónde Trasciende todo esto Fíjate a dónde Trasciende esto Resulta que Los miembros Que se nominan A la Junta De Relaciones Laborales Tienen que ser Una escogencia En mutuo acuerdo En común acuerdo Entre la ACP La administración Y los representantes Exclusivos Y estos señores Nombran A Carlos Rubén Rosa Carlos Rubén Rosa Es el hermano De Jorge Alberto Rosa Este mismo Ahí Chirro Ese es el que se habla Que bueno Perdón Rosita Vamos No vamos a decir El nombre completo De algunos Negocitos En la autoridad Marítima Bueno Point Dexter Ok Ok Este señor Es nominado Por estos sindicatos Por uno de estos sindicatos Que no detenta Representación exclusiva En este caso Fue el Caribe Aquí tengo la El Caribe Es el que siempre Yo escucho Como que el rompehuelga El que va Que no tiene representación No tiene idoneidad Entonces comienza A negociar Como parte Como parte De los trabajadores Pero no está certificado Esto siempre lo he escuchado Exactamente Esto que está aquí Ay Dios mío Dice candidatos A miembros De la Junta De Relaciones Laborales Y quien nombró Al hermano De Jorge Alberto Rosas En esa posición Nuestro presidente El señor Juan Carlos Varela Cuando fue eso Ok Y yo le mando Una carta Al presidente De la república Advirtiéndole La ilegalidad Y aquí está Aquí tengo el acuso De recibo ¿Dónde está la carta? ¿Usted le mandó eso A Varela? Por supuesto Aquí está la carta Eso no me deja mentir Fíjate Y Varela sabía De que De la ilegalidad Yo no sé si le dieron Pero yo se le daba Al despacho Y me dieron acuso De recibo Y todo está relacionado La familia La asamblea Si ves aquí Le envío esta carta Aquí está Por favor Le tomo una foto Esta carta Dirigida al presidente De la república ¿Cuándo fue para ver? Fíjate Aquí está Fechada El 20 de octubre Del 2014 O sea No 20 de octubre Del 2014 La recibió Juan Carlos Varela Sabía que el sindicato No tenía idoneidad Habían nombrado Al hermano De Jorge Alberto Rosa ¿Es el nombre? ¿Cuál es? El nombre de él Aquí está Vamos a buscarlo Dígame el nombre Murillo Espera ¿Qué tal? Déjame buscarte el nombre Carlos Rosa Carlos Rosa Aquí está el recibido Y sabían que no había No tenía legalidad No tenía idoneidad Y fue nombrado Por el presidente De la república Tenía pleno conocimiento De esto Yo le envié Estas mismas certificaciones De la junta Se las envié Diciéndole Aquí están las pruebas De que ellos no están Debidamente certificados Jurídicamente Esto es un delito Y le tipificamos aquí Las leyes Donde la estaba violando Y el fiscalizador No ha investigado nada Pero no solo eso Su ley Fíjate ¿A quién más le envié cartas? Aquí está Al ingeniero Roberto Me permite una pregunta Al ingeniero Roberto Me permite una pregunta Porque usted Usted es con un tren Avanzando en muchas cosas Si es que Nadie lo quiere escuchar Usted afirma De que el presidente Nombró a Carlos Rubén Rosas De presidente De la junta De relaciones laborales No Él lo nombraron Como miembro De la junta De relaciones laborales Carlos Rosa Me refiero Al de la junta De relaciones laborales Yo son dos hermanos El otro es como El otro es Jorge Rosa Ahora dígame Dígame una cuestión ¿Es cierto o falso Que el presidente Escoge A ese miembro De la junta De relaciones laborales De unos listados Que envían Las unidades Negociadoras Negociadoras Y la misma Autoridad del canal Idonia Chirro Tiene que ser idonia Espérate un momentito Dale La autoridad Del canal Postula Proporcionalmente Tantos como Los sindicatos Exactamente Y no son los sindicatos Son las unidades Negociadoras En este caso Representantes Exclusivos Por ejemplo Las unidades Negociadoras Postulan Once o doce Candidatos Idóneos Y La autoridad Del canal Postula Otros tantos Y le someten Todos esos nombres Que son veintipico A la consideración Del presidente De la república Para que Él escoja De esa cantidad A un miembro De la junta De relaciones Laborales Y a través De ese sistema Salió El señor Rosa Señor No son veintitantos Por sindicato Fíjese Aquí está la lista No por sindicato Yo no he dicho Por sindicato Fíjese Quien nomina Yo no he dicho Por sindicato El SCPC Aquí usted no me deja mentir Yo no te he dicho Mira yo no te he dicho Por sindicato Yo te he dicho Que las unidades Negociadoras Postulan Un cierto número Que son como Once Candidatos Idóneos Disculpe García Es que también Lo nominaron usted Carlos García El SCPC También lo nominó usted Si Y ese sindicato No está debidamente Certificado Para hacer nominaciones El SCPC Pero ya Chirro Salió de eso Ya salió de eso Vamos con el otro Lo que tú me quieres decir Porque me interesa También Son muchas cosas No no Pero queremos concluir Lo siguiente Que la designación Por parte del presidente De la república De Carlos Rosa No fue ilegal En ningún momento Si fue ilegal Porque fue ilegal Si la ley La ley 19 De 1917 Señala el procedimiento Que tiene que hacer Aquí está Aquí está la ley Aquí está Aquí lo dice El artículo 103 Yo la voy a leer Vamos a leer el artículo 103 Será elaborada De común acuerdo Entre la administración De la autoridad Y los representantes Exclusivos De conformidad Con lo establecido En el artículo 111 De la ley orgánica Y con lo dispuesto En este reglamento Exclusivo Yo me imagino De esa manera De esa manera Fueron postulados El señor Rosa Y los otros miembros Bueno No negativo No todos Yo le puedo decir Que no todos Porque en el nombramiento De Rosa No hubo ninguna ilegalidad Bueno está bien Chirro Esa es tu opinión Es lo que dice la ley Es que lo estamos diciendo Lo que dice la ley No señor Él fue postulado Por una de las unidades Negociadoras Bueno Chirro Yo te voy a decir algo Está bien Y él era idóneo Porque él había ejercido El cargo ya Chirro No es la primera vez Que yo he escuchado Que la familia De Jorge Alberto Rosa Andan en este tipo De negociados Y Chirro Yo me disculpa Pero en el aeropuerto Internacional También está Otro hermano De Jorge Alberto Rosa Y que nosotros sabemos Todo lo que están haciendo En el aeropuerto Internacional Tocume 2 mil millones de dólares Él fue postulado Por la unidad De negociadoras Y por la autoridad Del canal Bueno está bien Pero el presidente Lo ha hecho todo ilegal Chirro No no Eso no es ilegal La designación De ese señor No es ilegal Está bien Chirro Esa es tu consideración Vamos a respetar La consideración de Chirro Vamos con nosotros En la misma forma Fui escogido yo Y fue legal Nadie Nadie Hasta ahora Ni Es que mire Porque tú hiciste la cosa correcta A un sindicato Que dice ser De la autoridad Del canal Pero ese sindicato Suyo No está reconocido Por la junta De relaciones laborales Que es la que reconoce A la unidad De negociadores Y a los sindicatos Le puedo traer La certificación En pedida No es impedida Ya no Ya nosotros Ya nosotros Ya nosotros Ya nosotros Ya la junta De relaciones laborales Enmitimos conceptos Sobre ese caso Suyo De que no era legal Su actuación Chirro Nosotros hemos tenido Estas discusiones Antes de lo que está Haciendo Varela De lo que está De lo que nosotros Vemos actualmente Así mismo pasó Con los panameñistas Cuando Quijano Fue a la asamblea Cuando yo le cuestioné Los 5 mil millones De sobrecostos Se pusieron igualitos Que tú Chirro Pero bueno Dale Lo que es legal Es legal Lo que no es legal Yo lo digo Perfecto Chirro Para finalizar este tema Vamos a finalizar este tema Porque Chirro Tiene su consideración Y sabemos Que él fue parte Y estoy segura Chirro Que tú hiciste las cosas bien Pero muchos de los panameñistas Y varelistas No lo están haciendo bien Y dentro Están destruyendo Nuestro único activo Que es el canal de Panamá Yo quiero hacer algo bien claro Que esto le quede claro a ustedes Y al resto de los panameños En el canal de Panamá Los únicos representantes exclusivos Son los prácticos del canal Los ingenieros marinos Los bomberos Y los oficiales de cubierta Oficiales de marina y cubierta De los remolcadores Son los únicos Nosotros Los no profesionales Los más de 8.664 trabajadores Estamos a la deriva Estamos en un limbo jurídico Porque no tenemos Representación exclusiva Esa es una realidad Que no la quiera aceptar Que no la acepte Pero ahí están las pruebas La Junta me dio las pruebas Diciéndome que no exista Y me consta Porque cuando yo fui parte Y presidenta de la subcomisión De derecho laboral Decían que esos remolcadores Si servían Que no estaban inservibles Yo fui a hacer la inspección Y no servían No servían Así que a mí nadie Me puede echar cuento ¿Cuál es la otra denuncia? Otra denuncia No es tanto una denuncia Es una preocupación El grado de impunidad Dentro de la ACP ¿Hasta dónde llega? Fíjate Hace algunos meses Sale un video Donde salen Supuestos representantes De nosotros Los trabajadores Envueltos en un acto De violencia Dándose golpe A diestra y siniestra Cuando nuestras normas En el reglamento administrativo Nuestro Si tú ves el reglamento administrativo Dice que está Totalmente prohibido Cualquier tipo De acto de violencia Y que la pena mínima Para eso Es la destitución Y no lo digo yo Esto no lo dice Carlos Rey Y aquí está Y los atacaron Aquí estás Tuviste los videos En la televisión Se dieron puñetes No ha pasado nada Y estas son las personas Que negociaron Un convenio colectivo En detrimento De más de 8 mil trabajadores Ok Pregunte cuántos trabajadores En el canal de Panamá Están conformes Con esa negociación Bueno Mira El tema está tan interesante Que tenemos que irnos A un corte comercial Vamos al segundo segmento Y les voy a dar 5 minutos Porque tenemos aquí Personas que también Tienen que hacer Muchas denuncias Por favor Y ver entonces El tema de los revolcadores Cómo se van a hacer Las denuncias Cuándo las van a hacer Porque la prueba sumaria Ya ustedes la tienen Nos vamos al corte comercial Ya regresamos Con Trocha Abierta Bueno Tenemos 5 minutos Carlos Para poder concluir Porque es un tema Tan interesante Y aquí Ok Carlos Por favor Ok Quería terminar Con algo El caso Donde New York Times Manifiesta Que en el canal De Panamá Se han dado Actos de corrupción A través del Hijo Del señor administrador Nosotros tenemos Las pruebas Unas pruebas Que precisamente Nos las entregaste Tú misma Zulay Exacto Estamos planeando Tenemos ya Casi todo preparado Para ir con nuestros abogados Y presentar Una denuncia Una denuncia penal Porque lo que se está Hablando aquí Es un delito Es un delito Y yo quiero exhortar A todos los panameños 158 millones de dólares Por 14 remolcadores Inservibles Que gestionó El hijo A todos los panameños Y al resto De los sindicatos De este país Incluyendo al resto De los sindicatos En el canal de Panamá Que exijan Que a este señor Se le investigue Y se ha separado Del cargo Mientras se hace Una investigación Minuciosa De todas estas acusaciones Que ha hecho el New York Times No y aparte La rendición de cuentas Que todavía no le ha dado En la asamblea Protegido por Baby Protegido por Poppy Protegido por Rosita Porque ahora entiendo Que su hermano De dólares De dólares en sobre costo Me gustaría escuchar Su opinión Te van a dar Y si no Eres enemigo Y te van a bajar Así es Es lo que nos pasa A los opositores Hace un par de meses atrás Se trajo A un periodista Peruano El licenciado José Ugaz Que promocionó Un libro muy interesante Se llamaba Caiga quien caiga Me gustaría que utilizaran Ese mismo libro O esa terminología Para poder investigar Pero a fondo Y que sean Puntuales En todas las investigaciones Que nos hemos manifestado Para que supuestamente Así mismo como dice ahí Caiga quien caiga No importa quien sea Pero que se pueda corregir Y lo último El señor Rufino Cuervo En el siglo XIX Un colombiano dijo El que quiere conocer Al canal Perdón A Panamá que venga Porque se acaba Yo me voy a decir El que quiere conocer Al canal de Panamá Que venga Porque se acaba Porque realmente Si seguimos así Esto se va a acabar Así es Mataremos a la gallinita De los juegos de oro Así es Señor Rubén Sí como no Muy buenas noches Amigos televidentes Del programa Trocha Abierta Los compañeros Del sindicato del canal Han tratado Un aspecto bien puntual De la relación laboral En el canal de Panamá El sindicato del canal De Panamá Es miembro De la alianza Estratégica nacional Por la cual En este caso Represento como coordinador De la alianza Estratégica nacional Voy a referirme También tres cosas Bien puntuales Como lo ha señalado El compañero Uno La preocupación Que sentimos En cuanto a Lo que en un momento dado Fue las amenazas Que se dieron En contra de Carlos Reyes Carlos Reyes Ha venido presentando Sus denuncias A la cual tiene derecho Como ciudadano Y como trabajador Como dirigente En el área canalera Y todos sabemos De que fue amenazado De muerte Y que esto No fue porque Él lo dijo Simplemente Sino que esto Ha sido llevado A los tribunales Y que se hizo Una denuncia Al respecto Nosotros como Alianza Estratégica Nacional Y como el sindicato De parte De la alianza Si queremos puntualizarlo A toda la faz Del país A las autoridades Y al gobierno De que nos preocupa Ese aspecto En cuanto a la seguridad Del compañero Carlos Reyes Un aspecto muy puntual Que si tenemos que tocar Como ciudadano Como alianza Como campesino Principalmente Es la composición De la junta directiva Para nadie Es un secreto En este país Nacional e internacionalmente De que la junta directiva No están todos los sectores sociales De este país representados Es cierto Y que si el canal Es de todos Y que eso se acentúa mucho Diciendo el canal Es de todos los panameños Aquí la junta directiva Solamente hay un sector De la empresa privada Puros empresarios Que está dirigiendo La junta directiva De el canal de Panamá Pero los sectores campesinos Los sectores obreros Sectores aborígenas De este país No están representados Y esto es una preocupación Muy seria Que yo planteo Con mucha firmeza Como alianza estratégica nacional Porque Si es el canal De todos los panameños Nuestro principal Recurso natural Su administración También debe Contar Con la presencia De los demás sectores De nuestra república De nuestro Panamá No solamente Una clase Adinerada Si bien es cierto Que lo contempla Un aspecto Muy específico De la constitución nacional Que se hizo Para evitar Que el canal de Panamá Se le diera Un manejo político Electoral Pero se ha ido Entonces A que se le está dando Un manejo Político financiero O económico Porque los demás sectores De la sociedad panameña No están presentes Y la otra parte Y la otra parte Yo muy puntual Que yo quiero tocar Es el aspecto De que Panamá El pueblo panameño Aprobó la ampliación Del canal de Panamá Si la aprobó Y la aprobó Pero la aprobó Con un alrededor Si la memoria No me falla De unos 5200 millones De dólares De costo Pero lo que Ha significado El costo De la ampliación Eso no se nos han dicho Yo estoy de acuerdo De que puede ser Una maravilla El funcionamiento De que un gran negocio Y que la cual Debe dignificarse La nación panameña De que tenemos Un gran canal Ampliado Modernizado Pero nosotros Como población Como pueblo panameño No sabemos Realmente Cuanto costó La obra de ampliación A nosotros No se nos ha dicho Como pueblo Así como se fue Al pueblo A buscar una autorización Mediante un referéndum No se nos ha dicho Al pueblo Cuanto realmente costó La ampliación Y un informe integral De lo que significa La ampliación Del canal de Panamá Yo creo que eso Es puntual Y es una deuda Que tiene El canal de Panamá Con el pueblo panameño Le explico En la asamblea Quijano señaló Que en sobrecostos En ese momento Iban por 5 mil millones De dólares Y que en cuanto A las reclamaciones legales Podían sumar Hasta 9 mil millones De dólares En los cuales Nadie ha rendido cuenta Nadie está preso Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Pero mi pregunta es ¿Cuántos gremios Compone la coordinadora De la Alianza Estratégica Nacional? La Alianza Estratégica Nacional En este momento Yo no le voy a precisar El número Porque no lo manejo Exactamente Pero venimos Desde el área De Bocas del Toro La región Bananera La región de la Comarca Nueva Bugle Las áreas De la provincia de Azuel La región de Panamá La región de Colón O sea Somos una La Alianza Estratégica Nacional Está representada Por organizaciones O compuesta por organizaciones A nivel de todo el país Bueno Es que cuando yo hablé Con mi amiga Gisela Pérez Polo Me dijo Que alrededor de 105 gremios Sí Porque son organismos De base Son organismos De base Que están En las instancias Provinciales De coordinación Bueno miren De verdad que Muy interesante Este tema Y sobre todo Usted sabe que ayer A mi me sacaron De la comisión De credenciales Porque ahí Se nombraron Tres nuevos miembros De la junta directiva Uno de ellos Profesor Me pareció bastante serio El señor Oscar Ramírez Y los demás Empresarios Y uno de ellos Decía Soy amiguísimo De Varela Tenemos un edificio juntos Tenemos 20 sociedades juntos Hacemos negocios juntos Jugamos jazz juntos Y el otro señor Pues De una firma Que está representada Por los donadores De campaña Me lo dijeron ahí mismo Así que por eso Fue que Zuley Rodríguez Ayer Fue sacado De un listado De credenciales Porque no quieren Que se investigue Los magistrados No quieren que se les haga Cuestionamientos A las personas Que van a ser nombradas Que pasan por la comisión De credenciales Y sobre todo Porque viene el nuevo magistrado Del tribunal electoral Donde pueden hacer La trampa Y pueden hacer El fraude Así que por eso Voy a pedir El video De lo que sucedió Ayer Y que pasó Mucha noche Donde a Zuley Rodríguez La sacaron Cuando ya había Una nómina Consensuada Miren lo que pasó Por favor productor Encuentran ese muchacho El tinglado Que formó Zuley En la asamblea Paparrota Bueno Saluda amigos Vamos a escuchar El tinglado Eso burlado Por el otro lado Señor Marquito Imagínate Estaba ella en la lista Para formar parte De la comisión De credenciales Bueno de repente La sacan de la lista Después aparece En dos comisiones Y cuando la lista Vuelve a bajar Ni en la una Ni en las dos Y eso quiere decir Fuera 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 Salta de la asamblea Fuera Y ya estaba en varias comisiones Zuley Tal de la asamblea No puede ser Estaba en varias comisiones Y le dieron Fuera Ella siempre ve el programa Hay un video Señor Marco ¿Para qué se ve? Si ¿Lo tiene ahí o qué? Venga Venga Para que usted vea Mira Zuley estaba en gobierno Credenciales Y había otro de la mujer Ella dijo Sáqueme de toda esa Que yo me quiero Quedar en credenciales Y ahí estaba peleando Con Rubén Pero déjame en credenciales Panky Soto asustado Debe escucharla Viendo la cámara Viendo la cámara Asustado Panky Dice Tú me lo prometiste Está brava Y ahí se dio esa incusión Había sacado su light De la asamblea De credenciales Ay Ay Kat Saludos Diputados Saludos A mi hermano Luis y Corbillón Saludos Por desear El diseño Al pobre Rubén Hombre Mira Ya llegó Kat Y de frente A la bestia Ay 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 Pero narra El combate Y narra El combate Y bueno Samuera Vemos a Kat Y a Kat Y sudando copiosamente Ahí se acerca Como si nada No hubiera pasado Que bárbara Pero la diputada Esa era para el video Para así Añadirle Añadirle algo más Compañero Lo que se dio ahí Ella dijo Ella le dijo A Rubén Y a Chelita Que era la coordinadora De bancada Tú estaba ahí Chico Yo estaba ahí Entonces digo Sáquenme de las otras Comisiones Yo me quiero Que hayan credenciales Y adivina No Fuera Si quiere gobierno Si quiere No Fuera No puede No la quería Sólo te faltaba Una Ya no te quiero Adriancito Lo que viene Está Borrome Venga Se parece a ti Igualito a ti Se parece a ti Bueno Chirro Me sacaron de credenciales Ayer Rubén Dice Que bueno Sáquenla de gobierno Sáquenla de Me mandaron A la de la mujer Para mí es un orgullo Ser parte de la comisión De la mujer Y me dijeron Que me iban a mandar Asuntos indígenas Está bien Mándenme pues Si ustedes quieren Yo quiero barro blanco Miren Y me gustaría Que pasaran Porque vamos a hablar Sobre la libertad de expresión Tenemos que hablar Sobre la constituyente Es necesaria Pero miren Los antecedentes Ya en la asamblea nacional Dice que los miembros De la asamblea No son legalmente Responsables Por las opiniones Y votos Que emitan En el ejercicio De su cargo Ahora en estos días Que vino el presidente De la república Juan Carlos Varela Aquí Al pleno El primero de julio Él habló De la modificación En la constitución Y yo creo que Si la asamblea Quiere progresar Avanzar Y mejorar En lo que piensa El pueblo panameño Sobre ella Nosotros deberíamos Propiciar la modificación Del artículo 154 Y señalar Que de manera Exclusiva Los diputados En la emisión De su voto O en sus opiniones En el parlamento No No sean Perseguidos O encauzados Pero cuando un diputado Usa esta inmunidad Porque para mí Esto es una Más que inmunidad Una impunidad Para decir Lo que le da la gana Contra quien le da la gana Sin pruebas Ni nada Y en lo dar Los nombres De los demás Esto No es posible En la vida civil Porque en la vida civil Entonces proceden Las demandas Entonces cuando el diputado Le da la gana De atacar Y decir contra cualquiera Lo que le dé la gana Las personas No pueden recurrir Contra él Porque es diputado Bueno Yo soy de lo que pienso Que esto debe de cambiar Porque esto le hace daño A la asamblea Bueno Ahí se pueden ver Ahí Censura Ya lo están diciendo En la asamblea Ya no quieren Que los opositeros Hablemos Y lo más triste De lo que sucede En todo esto Que sea de mi partido Que sea el partido Revolucionario democrático Que nos estén diciendo Que nos callen Pero bueno Él es de la bancada De los seis Del solar Ahora dice patacón Que son los del gran combo Porque es una mayoría ampliada Y para que sobre todo Nosotros no podamos Denunciar la corrupción Que bajo ha caído Leandro ¿Tú sabes que Lo que está pasando? Es que ese partido tuyo Ya no es Ni revolucionario Ni es democrático Definitivamente ¿De qué es? Es una cosa cualquiera Es varelista Es varelista Es varelista Es un satélite Del varelismo Exactamente Eso es si ganan ellos Chirro En el Congreso Jan Marcel ¿Qué opinas de esto? Mira Yo te decía el año pasado El código de ética Que me querían aplicar Y tú me decías que no Leandro Ávila La semana pasada Señaló que había que hacer Una reforma Constitucional Mordaza Para que nosotros Los opositores No pudiéramos hablar Ayer vieras Cuando me sacaron De credenciales Él Patacón Popi Bueno Popi no Perdón No estaba Rosita Estaba Baby Y Balderrama Se pararon Y todos aplaudían Bravo Como si fuera lo máximo Que hubieran sacado a Zulay Cuando me callan a mí Los callan a todos ustedes Hola Zulay Bueno Tú me has invitado Para hablar del tema Del proyecto de ley Que presentó El diputado Panameñista Melitón Arrocha Que se conoce como El proyecto Del derecho al olvido Y que Afortunadamente Esta mañana El diputado Arrocha A través de su cuenta De Twitter Anunció Que iba a retirarlo Que iba a retirarlo Iba a retirarlo Pero me quedó Una mala sensación Porque No lo iba a retirar Porque No dijo que era inconveniente Sino dijo que no era el momento Para un debate Como sereno Eso De alguna manera Cuestionando A los que no hemos opuesto Públicamente Porque yo me he opuesto Públicamente A este proyecto Lo sé A través de la De mi cuenta de Twitter Y quiero explicar Un poco En que consiste Este Proyecto Nefasto Que ataca La libertad De expresión Y quiero comenzar Explicando Que Que es el derecho Al olvido Que es el sustento Que ha planteado El diputado Melitón Arrocha Para presentar Este anteproyecto De ley El derecho Al olvido Es un derecho Bien reciente Bien nuevo Que Implica así Muy llanamente El derecho Que tienen las personas A Pedirle A los motores De búsqueda Los motores De búsqueda Es el término técnico Para lo que Nosotros conocemos Popularmente Como buscadores Como por ejemplo Google Que es el más famoso Pues Ese es un motor De búsqueda Es el más importante Y el más usado En el mundo Y las personas Pueden Solicitar En algunos países A través Que la legislación Lo permite A los motores De búsqueda Esto que quede claro Que Retiren Información Que se considera Está Caduca Que al transcurrir El tiempo Es información Que consideran Le afecta Y que Ha perdido Actualidad Por ejemplo Solamente Para poner Un ejemplo Hipotético Falso El don Chirro Don Chirro Digamos Que en el año 2000 Un vecino Se quejó De él Y fue a una Corregiduría Y el corregidor Lo investigó Y apareció En un medio De comunicación Y dice Don Chirro Investigado por Corregidor O sancionado Por corregidor Un ejemplo Hipotético Y eso apareció Digamos En dos o tres Medios de comunicación Y en sus versiones De internet También Entonces cuando yo Pongo don Chirro En google Me aparece Una noticia Del año 2000 Y a lo mejor Don Chirro Ni siquiera Fue Sancionado Finalmente A lo mejor El corregidor Le dio la razón En ese momento Pero me aparece Don Chirro Cuestionado O investigado Por corregidor Pero aparece Cuando yo Me meto A google Y pongo Don Chirro Quizás si yo me meto Y lo busco En la misma página O el mismo portal De internet De los medios De comunicación Que lo publicaron Quizás ni siquiera Voy a dar con eso Porque los archivos Son inmensos Y de tantos años Va a ser quizás Muy difícil Que yo dé Con esa Con esa Pero con esa Información Pero en google Si me va a salir Muy rápido Entonces ¿Qué pasa? En algunos países Le piden Le solicitan Al motor de búsqueda O al buscador Que retire esa información Para que cuando ponga Don Chirro No salga esa noticia No significa Eso Está legislado De esa forma En otros países Eso es lo que se conoce Como derecho al olvido Y eso no tiene nada que ver Con el anteproyecto nefasto Que presentó El diputado panameñista Melitón Arrocha No tiene nada que ver Y te voy a explicar Por qué no tiene nada que ver Yo te pregunto Porque a mí me pasó Un maleante Maleante Sí Estaba en la cárcel Le pagaron Dijo falsedad es mía Yo gané todos los casos Tú sabes No voy a ahondar Sobre eso Posteriormente Incluso Con los panameñistas Me han pasado muchas cosas Yo he ido a los canales Les he dicho Denme el derecho a replicar Ni siquiera me lo han dado Y al final Los tribunales Me dan la razón Entonces ¿Qué hace uno en esto? Uno quisiera justicia Como persona De que si yo tuve la razón Borren estos antecedentes Eso no tiene que ver Con este anteproyecto En tu caso En tu caso es diferente Porque es precisamente Lo que voy a decir Tú Si hubiera una legislación De derecho al olvido real Como la hay Y como en la exposición De motivos Él cita Europa y Estados Unidos Ajá Podrías decir Podrías hacer una solicitud Al buscador A Google A Yahoo Etcétera Ajá Que retiren esa información De su banco de datos Para que cuando pongan Zulay Rodríguez No te aparezca esa información Ok Mótese A los buscadores ¿Por qué? Porque ¿Cómo es que uno consigue Información rápida Sobre lo que uno quiera En internet? Ajá ¿Cómo uno lo consigue? A través de los buscadores Ajá Uno quiere Saber todo lo que dicen De cualquiera De los que estamos aquí Y uno se mete a Google Y pone el nombre Y ahí te aparece Todo lo que ha salido Entonces La afectación real En contra O hacia la imagen De una persona A través de internet Está En los motores de búsqueda O buscadores Porque Porque No No es muy fácil Conseguir esta información De los mismos portales De los diarios O de cualquier otro Medio de comunicación Bien Pero yo quiero Yo quiero plantear Lo primero es Que El derecho al olvido No tiene nada que ver Con esto Y donde está Lo nefasto de esto Primero No es lo que se Plantea En la exposición De motivos Segundo Dentro de El articulado Dice que La presente ley Tiene Tiene por objeto Facultar A las personas Que lo consideren Para exigir La eliminación De datos Que Menoscabe En la intimidad El honor Y la imagen Lo peligroso aquí Es que Deja la puerta abierta Para que Los políticos Y funcionarios Públicos Puedan Exigir La eliminación De información Que Consideren ellos Afecta su honor O su imagen Porque Esto parece Una ley Humanitaria Una ley Como tú acabas de decir Un derecho legítimo Que tiene la gente Pero Yo no lo veo De esa manera Porque Deja la puerta abierta Para que Y como todas las leyes Mordazas Que están hechas Con el pretexto Y la excusa De Defender El honor De la gente Los que quedan Recurriendo Y los que quedan Utilizando estas armas Contra los medios De comunicación Y contra los periodistas Realmente No son la gente De a pie Son los políticos Son los funcionarios Públicos Que utilizan esto Para decirle A los medios De comunicación Quita esto Que no Esta crítica Que hiciste de mí Quitala Porque no me gusta Por ejemplo Me permite Jean Bon Es decir Eso pudiera ser Viable Pudiera ser viable Entre comillas Si la persona A su petición Acompañara Una resolución judicial Por ejemplo Que lo exime De toda responsabilidad O acompañara Pruebas Completamente Afeacientes Que lo exoneran Pero aquí Lo que se quiere Es la impunidad Del olvido De lo que se quiere Que cualquier persona Que siendo hasta Culpable Del hecho denunciado O que aparece En la internet Que tiene el buscador Le solicitan Al buscador Oye Bórrame eso Porque eso Porque eso Me afecta a mí Y eso es falso Y ya Que se borre Es así Yo no sé si voy a tener Más tiempo De desarrollarlo Yo creo que vamos a tener Que hacer otro programa Este es uno De las muchas razones Por la cual Es nefasto Este anteproyecto Yo te voy a invitar Para el próximo programa Que Chirro y yo Vamos a hacer Sobre esto De la libertad de expresión Porque ya hay antecedentes Y ahora Me gustaría Con el señor Da Silva Cerrar Porque usted nos venía A hablar Sobre la constituyente Usted está dando charlas Porque mire Libertad de expresión Estamos hablando De censura Estamos hablando De canal de Panamá Estamos hablando De corrupción Magistrado Sobre con ¿Cómo nos ayuda La constituyente? Bueno Gracias Por la invitación Chirro Bueno La constituyente El movimiento Constituyente Va Como lo hemos denominado Es un movimiento Que empezó Para provocar Una revisión Integral De la constitución Vigente Y en Base La iniciativa Empieza Porque El actual Señor presidente Varela Había prometido En campaña Que se iba a hacer Una constituyente Y después dijo Que no era el momento Pero algunos ciudadanos Que estamos Digamos Preocupados Por la situación Que sucede Digamos Este ambiente De confrontación Que se viene gestando En el país Que a la larga Podría desembocar En una Como dijo Un candidato El señor Valladares Que podíamos desembocar A balas Porque eso Es lo que se evoluciona Así finalmente Nos tomamos El trabajo De presentar Un memorial Al tribunal electoral Para que nos Autorizara A recoger Firmas Para que se Convocara Una constituyente En este caso Una constituyente Paralela Por iniciativa Por iniciativa Ciudadana O sea Es un movimiento Totalmente En manos De los ciudadanos Y actualmente Estamos en una etapa De digamos De vocería De divulgación De docencia Para que se convoque Esa constituyente Y tenemos que recoger El 20% Firmas Por el equivalente Al 20% Están en etapa De recolección No, no hemos empezado Todavía Estamos en la preparatoria En esta etapa De divulgación Bueno, nos gustaría Que le diera Un mensaje A la población Para que apoye El movimiento De usted Aquí está Sí, tenemos unos stickers Que se ponen Ok, aquí está Mire que bonito Por favor Para que apoyen La constituyente Y podamos entonces Ayudar en todos estos casos Y bueno Estamos cortitos de tiempo Dígale Su palabra Mira, la constituyente Mucha gente me pregunta ¿Qué es esto de constituyente? La constituyente Para nosotros Es la única forma De realizar Un cambio integral De forma pacífica Y democrática Este Y usted entonces Le va a pedir a las personas Que lo apoyen ¿Dónde se van a reunir? Para la recolección De firmas Estamos haciendo Lo que podríamos llamar Cabildos Es la institución Que se estábamos utilizando Tenemos, digamos Reuniones en las universidades Pronto en la Universidad de Panamá En la Universidad Latina Ok Y vamos a hacer también En áreas públicas Para convocar a la gente ¿Dónde lo anunciarían? Para que la gente sepa Y acuda Tenemos El canal de Twitter Tenemos ¿Cuál es su Twitter? El Twitter Arroba Constituyente Va Y el Facebook También Constituyente Va Y la página web www.constituyenteva.org Y queremos decir Una cuestión Miren En estos momentos Es muy importante Esto De la constituyenteva Porque los politiqueros Aquí en Panamá Ahora lo que quieren hacer Son parches nuevamente Y el presidente Ya salió con que Iban a hacer Una hoja de ruta Para hacer parches Y también Otro candidato presidencial De otro partido Hablado Que quiere Es parches Y que lo que quieren Es Bypasear al pueblo Que el pueblo panameño No intervenga En la elaboración De una nueva carta magna Y nosotros Y este movimiento Lo que quiere Es casualmente Que se haga Una asamblea Constituyente Que elabore Una nueva constitución Que rija Nuestro destino Para que acabe Con el de Trump El suicidio Que hay actualmente Entonces Los eloganes La constituyente va No a la censura Y tenemos entonces Continuar con nuestro invitado Jean Marcel Cherry Porque este tema Abarca mucho más Así que Nos despedimos Pidiéndoles que nos sigan Sintonizando Canal 21 Lunes Miércoles Y viernes A las 11 de la noche Nos vemos Hasta luego Hemos presentado Trocha Abierta